Mis queridas mujeres Déboras del Señor, mujeres de propósito, mujeres de poder, les tengo una gran noticia. En marzo 16 y 17 se estará llevando a cabo el Congreso de las Déboras bajo el tema Metamorfosis. Va a estar maravillosa y tú no te lo puedes perder. Se para el 16 y 17 de marzo. Así que va a ser una fiesta grande para ti Déboras querida. Va a estar con nosotros la pastora del Rey Jesús Iris Acosta, una mujer poderosa. La pastora Norma Pantoja que estrena un nuevo libro y viene como sabe solo ella hacerlo. Viene a impartir ese entusiasmo, ese gozo a todas ustedes. Y también va a estar esa adoradora que también está estrenando nuevo CD, una música espectacular. Nimsy López. Va a estar también la pastora Wanda Rolón. Ay, claro que sí, yo voy a estar ahí. Entre otras sorpresas, así que no te lo puedes perder. Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a gozar, pero vamos a ser transformadas para seguir hacia adelante, llevando el reino de los cielos por todo lugar donde vamos, estableciendo ese reino, porque tú y yo hemos sido escogidas para este tiempo. Hay una metamorfosis que vamos a experimentar, porque vamos de gloria en gloria. En la Téboras 2018, bajo el lema Metamorfosis, 16 y 17 de marzo. No hay tormenta, marzo, marzo 16 y 17. Te espero.